El silencio Eres tú Tu refugio es Y tu afán Sin ruido poder llorar Es un deseo Profundo en ti Por ese amor Que sientes Estallar En tu silencio Eres nacida de él Silencio Que guardas en ti Allí tu corazón Está vivo En tu realidad Por ese amor Que sientes En tu silencio En tu silencio Audible de Dios Oh 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 Y grita mi corazón En tu silencio El amor que hoy tengo Por ti, hermosa niña Y no me cansaré de decir Eres mi bendición Eres mi bendición Oh, oh, oh Quedaría yo por ser Una lágrima Brotando en ti Y tu alma acariciar Con todo Mi amor por ti Sufrí tu dolor Y tu alegría En tu silencio Y escuchar Tu corazón Adorar En tu silencio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo te canto Mi amor Y grita mi corazón En tu silencio El amor que hoy tengo Por ti Hermosa niña Y no me cansaré De decir Eres mi bendición Permíteme Cantar A tu Silencio El amor que hoy tengo 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 El amor que hoy tengo